aquí en el terreno antes de ello comenzar a construir tengo que tener muy en cuenta el catastral porque si no tengo un catastral puede ser que cuando marcaron este muro cuando marcaba en esta línea la hubieran puesto un poquito más para allá un poquito para acá físicamente la línea no existe en la tierra físicamente lo que tenemos lo que se puso entonces cuando viene la grima en sol de la oficina y mide las coordenadas las x y z y la comp y la compara con lo que tenemos el ministerio de tierra pues si la línea va aquí y no aquí me entendió pero por ahora como ya tiene una primera línea de blog saber que si lo hicieron bien con el agrimensura al principio debe ser en el centro mitad del blog la mitad del blog es de usted y la otra mitad para acá ese mismo importante saber eso con el tema de la antena que pasa con la antena aquí el aeropuerto del cibao tiene un control con la altura entonces qué pasa con ese control de altura que tenemos que verificar en ayuntamiento y en obras públicas permanente ayuntamiento cuánta altura nos permiten subir en esta ubicación ok porque cada ubicación cada sector tiene sus requerimientos para ver si aquí en el tercer donde vamos a desarrollar pues se puede hacer 1 2 3 4 o lo que nos permitan una cosa es lo que físicamente quepa aquí lo que físicamente se puede estructurar y otra cosa lo que el estado la ley no permita pues tiene que haber un equilibrio entonces es una cosa que vamos también investigar el suelo si yo lo veo el suelo como el suelo aquí no me voy a dar cuenta o sea esto es una capa vegetal que hay ahora ahí básicamente lo que hay es tierra y grama si dice que un suelo pastoso tenemos mucha vaca naturalmente aquí en esta zona de santiago es así pero tengo que tratar de escarbar a profundidad para ver que tenemos abajo y en función a ver a través de un estudio geotécnico que es tan rápido absorbe el agua cuando llueve el nivel como está el nivel de ático que dónde está la capa vegetal la capa de arcilla a qué profundidad encuentro rocas y le encuentro si tengo que hacer platea hormigón qué tipo de estructura me conviene más para que sea resistente y seguro el edificio pues tan importante evaluar el tema del suelo de lo otro que voy a saber son las 6 de la tarde aproximadamente y el sol se está acotando hacia allá o sea que el suroeste viene estando en esa dirección lo que quiero decir con eso que el terreno es que no pueden poner las habitaciones del lado de la mano derecha del terreno porque van a coger demasiado sol ni tampoco pueden poner los balcones terrazas porque van a coger mucho sol primeramente sudoeste tienen que coger del lado izquierdo contrario sudoeste y colocar ahí lo que son habitaciones terrazas baños cocinas ya en el plano yo me encargo por eso es muy importante hacer el plano distribución en función de la orientación del sol en la parte más baja del terreno para que el agua del céptico no se meta al agua de la cisterna me contamine el tema y no se enferme de manera que si la parte más alta de aquella la cisterna para allá y el céptico para acá bien separado porque a veces miguel por ahorrar lo ponemos muy cerca la gente se enferma importante me preguntaba isidro que qué vamos a hacer con todas esas deformaciones que tiene el terreno en el terreno vamos a tomar el nivel de la calle que está allá donde está el carro negro ese nivel de la calle es el que va normalmente a llegar aquí y esa calzada va a subir 11 centímetros esta calzada ese nivel lo vamos a proyectar para el terreno y todo lo que esté por encima de ese nivel se va de manera que el edificio adentro comience no a este punto que como está ahora si no comienza como este cuando llueva el agua no se mete y no tenemos problemas es muy importante eso nunca tomate en cuenta porque la calle va a venir por encima de ese desde la calle cerca todavía no está construido ni de ahí ni de ahí entonces yo necesito tratar de cuando haga el edificio mantener el eje que vienen de esas dos paredes que esas dos paredes continúen en la misma superficie o más para adentro para que los cajas puedan caminar con más fluidez como hay poco espacio lo que va a pasar cuando se ponen de acuerdo es que en vez de tener dos aceras van a tener una tratar de que la acera que se haga quede desde el lado no desde queda acera desde el lado pues entonces el parqueo y la peatonal para llegar al apartamento se hacen más fácil si yo soy el primero que voy a construir aquí pues trato de mantener la acera hacia la izquierda para que culturalmente día a día se mantenga hacia el camino y así como un ayuntamiento de este lado es una sugerencia que también ayuda para el tipo de terreno si yo sé por ejemplo que en estas casas ninguna tiene área social porque no lo tiene no lo tiene esa no lo tiene aquella aquí veo los techos llenos de tinaco allí también lo veo de tinaco tengo que yo tratar del proyecto que voy a hacer aquí de que arriba si tengamos una piscina pero si es un diamante que se vea de la calidad para que cuando vengan tratar de poner la piscina no en el centro sino a mano derecha para que en la entrada se pueda proyectar la piscina en el edificio y eso también me ayudará muchísimo lo más normal es que sigan copiándose uno con otro yo tengo que tratar de entender cuál es el tipo de arquitectura que hay en los alrededores como esa como esa muy tradicional y no hacer eso no hay que esté mal si no es algo diferente moderno que se robe la atención y por ende yo pueda rentar pero más rápido también va a ayudar ahora después del covio ha pasado mucho la gente como que no quiere salir y en la medida que yo puedo entender el dolor del otro ayudando al otro las cosas mejor son por otro lado entonces debería es así entonces dentro del espacio que se ve chiquito si yo lo pienso todo en un mismo nivel pero cuando le comienzo a dar para arriba se comienza a ver grande por ejemplo supongamos que aquí yo tengo un área que no es así pero para el ejemplo 100 metros es más de 100 metros si lo hago dos pisos cuánto van 100 y 100 200 y si hago 3 300 y si hago cuatro pisos apartamento 400 mal techo del entonces las cosas comienzan a subir entonces el tema es saber que las áreas sociales no se deberían de poner el primer piso sino en el último porque allá arriba que vamos a durar a 3 de la mañana viendo un juego o viviendo un vino o en la piscina entonces trato de elevar la piscina y bajar el almacenamiento eso me está mandando bajar el almacenamiento de los tinacos al subsuelo en una cisterna al revés porque abajo en el subsuelo abajo no lo puedo rentar no no puedo entonces lo mando para abajo y lo otro para arriba cambio en los apartamentos es como que lo mismo trato de que la fachada don isidro no sea la misma de la del vecino aquí veo que hacen una fachada un apartamento aquí se parecen a ese se parecen a esto de copia y venimos por aquí lo mismo que tiene que pasar con el apartamento de miguel no es que sea más caro en la diferencia el primer gesto es ser diferente en el color en la textura en la forma pero también ser diferente en los atributos que tiene la edificación que benefician no a calderón sino a lo que van a sentar también se diferente en la razón de ser hay familia que son grandota de 10 muchachos y familia nada más tienen uno entonces todos pagan al final yo necesito cobrarle al que tiene el cáncer más grande al que busca aquí y no encuentra ese tipo de vida porque para una familia de un hijo es pesado rentar una casa de cuatro habitaciones y para una familia de 10 muchachos es pesado en toda casa de una habitación cuál es la audiencia que está más atendida claro entonces lo que tiene que pasar en el terreno como tal no hago nada con tener un edificio si no sé cómo van a llegar yo me fijé allí no sé ustedes se fijaron lo que hablaba tengamos edificio muy bonito y calderón cobró pero lo primero que tenemos que ver la evaluación es cómo facilitamos el acceso o sea de qué manera el acceso lo hacemos más fácil ahora que podemos que todos son terrenos la entrada porque ahí vamos a entrar a la misma de una vía aunque entonces hay que hacer un retroceso para que poder salir porque si no se nos puede complicar la gente al final los renta como quiera pero mientras más fácil es eso más caros renta ese uno lo segundo tengo que saber que no tengo nada de aquí ni aquí ni aquí ni aquí no hay nada o sea si ahora mismo leonardo fueran las 12 de la noche tenebroso no para ustedes pero para mucha gente sí entonces necesito que no es que sea seguro tiene que ser seguro estructuralmente para que no pase como ha pasado en otro proyecto que se derrumba tiene que ser seguro pero tiene que sentirse seguro o sea que yo me duerma a las 12 de la noche y no te tenso como haciendo anillo de seguridad cerrando el persona subiendo los apartamentos para arriba y los parqueos salimos a la calle que pasa en la calle no hay parqueo hacen otra casa y no hay parqueo y cada día más don incidio van a ver menos parqueo entonces si yo sé eso que la deficiencia el cáncer de parqueo mi proyecto se debe de convertir en esa cura que el otro no ha podido solucionar porque entonces aquí es el proyecto que más parqueo tiene no uno que quiere decir eso que como tengo dos parqueos o me pagan lo que yo pido el carro va a dormir fuera y el precio mismo ahí va para arriba cuando esto se llena de gente se llena el apartamento que se va a llenar mi edificio tiene que estar preparado para convertirse en un edificio comercial no habitacional o sea si yo hoy tuviera aquí mil familias y en esa misma familia no hay necesidad de comerciales resuelta esa gente va a tener que viajar a santiago para resolver una farmacia van a tener que viajar a santiago para resolver con quién dejar una guardería van a tener que van a tener entonces los negocios que son derivados del tiempo aquí son negocios entonces mi edificio no puede pasar como pasaba antes que le ponían tantas divisiones que parecía un laberinto verdad y que todos los muros aguantaban peso y como aguantaban peso todos los muros leonardo yo mañana cambiaba quería cambiar de negocio no quería ese apartamento que ese local no podía porque los muros todos son de blog van a ver estructura del hormigón que responden a la responsabilidad estructural del suelo el peso y van a estructura que van a ser ligera que van a poder cambiar de manera que yo los dos apartamentos lo uno lo convierto en un local dos tres cuatro así y 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